Siempre se trata de otra cosa, de algo mucho peor. Miedo. Somos débiles. Moriremos. Terror. Este es el fin. Hasta los niños, cuyos padres les odian, intentan querernos y entendernos. Queremos comprenderte y ayudarte. ¡Corre, acción! Queremos ayudar. ¿Qué está haciendo? Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. Me cuesta describir lo que sentí en ese momento. Sí, estaba cansado, pero lleno de alegría. Lo había logrado. Cuando entregué el mensaje de Hunter, el rescate de mi estación natal quedó en manos de gente más fuerte. Y mi misión habría concluido. ¡Eh, tú, el del tren! ¡Para el motor! ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! Somos fascistas. Hemos venido a conquistar vuestra estación. ¿Pullman? ¿Eres tú? Tienes suerte de que Petrovis no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo. ¡Pasad! No le gustan las bromas. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! Bienvenido a Polis, Capitán Krasnod. Ha sido un viaje largo, muchacho. ¿De dónde eres exactamente? ¡Llévatela! Solo me queda una. ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, Capitán. Es la primera vez que está en Polis. Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí. Trae un mensaje de Hunter para Miller. ¡Dale un poco de tregua! ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí. Puedes dejar tu equipo aquí. Estará a buen recaudo. Lo recuperarás limpio y... Asegúrate de contar hasta cinco. Revienta el objetivo en pedazos. ¡Bum! Y adiós a tus problemas. Por cierto, no olvides limpiarte en el vestíbulo, Ullman. Me acordaré, lo haré. ¡Sí! ¡Cómpratela y a disparar! ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? ¡Idiota! ¡Hola! ¡Quiero servir! Demasiado tarde. A esperar. Pero papi... ¡Nada de papi! Por aquí. Por aquí. Ya veo. Gracias por traerme esto hasta Polis. Ha sido muy valiente por tu parte. Convocaré una sesión de emergencia. Cuando te llamen, informarás sobre la situación. Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito, repito, miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo. Mira, tío, ¿por qué coño bebes siempre tanto? Bebe a... ¿Qué? ¿Qué se joda? ¡Por ti! Sí, como si no tuvieras nada mejor de hacer. ¡Increíble, Artyom! Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación. Y me abregüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero, Polis, no habla por todo el metro. Aún hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado, cerca de la ciudad. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. Nos separaremos para pasar desapercibidos. Tú subirás desde aquí. Ya he organizado tu viaje. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Eh, Artyom, ve con cuidado. Ah, y otra cosa. Cuando volvamos, iremos directamente a la base, Esparta. Mis comandos se reunirán allí con nosotros. La decisión del consejo me dejó anonadado. Pero el plan de Miller me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6. Y de una forma de resucitar toda una horda de misiles. ¡Gracias! Y de una forma de resucitar toda una nación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te muevas Te recogeremos al volver Es broma Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado Buen trabajo, Artyom Artyomus, Artyomus Bien, Artyomus, vamos Ah, ¿cuándo se acabará todo esto? ¡Guau! ¡Dios mío! Probablemente hayas leído sobre esto en los libros de los santos. Debió de ser hermoso en otro tiempo. ¡Bibliotecario! Escucha, Artyom. Los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí. Si te encuentras con uno o con dos, Dios no lo quiera. No luches. Y tampoco salgas huyendo. Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos. Recuerda, no las pierdas de vista. Si les das la espalda, morirás. Si una bestia se pone nerviosa, aléjate lentamente. Y si disparas, dará igual que las mires o no. No volverás a ver la luz del día. Nunca más. ¡Tarielo! ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Está vivo! Artyom, tengo que llevármelo a Polis. Tendrás que encontrar el mapa tú solo. Este es el plano de la edición. La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado. La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí. No nos queda mucho tiempo. Pronto amanecerá. ¡Sí! Tu eres el plano de la edición. El del teatro está en el primer piso de la ciudad. ¡Atención! 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 Una vez más me quedé solo Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos Literalmente No, no, no 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 El archivo subterráneo era un lugar terrorífico Y no tenía idea ni de qué buscaba ni de dónde encontrarlo Pero me resistía a pensar que todo lo que había hecho iba a ser en vano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!